La saga Creed es una serie de películas tan emocionantes y bien ejecutadas que logran mantener el espíritu de la franquicia de Rocky Balboa mientras se siente fresca y moderna. Las actuaciones de Michael B. Jordan y Sylvester Stallone son impresionantes, así como las escenas de boxeo que están tan bien coreografiadas. Adonis Creed, el personaje principal de la saga, interpretado por Michael B. Jordan, es el hijo del antiguo rival y amigo de Rocky Balboa, Apolo Creed, quien murió en brazos de Rocky luego de una pelea contra Iván Drago. Adonis creció sin conocer a su padre, quien murió en el ring antes de que naciera, pero heredó su pasión por el boxeo y decidió seguir sus pasos. A pesar de su apellido famoso, Adonis quiere hacerse un nombre por sí mismo en el mundo del boxeo y lucha por obtener el respeto y la aceptación de los demás boxeadores y entrenadores. A lo largo de la saga de películas, Adonis enfrenta muchos desafíos personales y profesionales mientras busca cumplir su sueño de convertirse en un campeón mundial de boxeo. ¡Bienvenidos nuevamente a Dog Sessions! Hoy hacemos un resumen de la saga de Creed, que consta hasta el momento de la grabación de este video de tres entregas. Creed de 2015, Creed II de 2018 y Creed III de 2023. Antes que nada, y como siempre, te advierto que este video contiene spoilers. Dicho esto, comenzamos con el video. Esta historia comienza en Creed de 2015. La película está protagonizada por Michael B. Jordan y Sylvester Stallone. También cuenta con las actuaciones de Tessa Thompson, Tony Bellow y Pailesia Rashad. En 1998, Adonis Donnie Johnson, el hijo de un amante del ex campeón mundial de peso completo, Apollo Creed, está preso en un reformatorio juvenil en Los Ángeles, cuando la viuda de Creed, Mary Ann, lo visita y le ofrece vivir con ella. Luego, en 2015, Donnie renuncia a su trabajo para perseguir su sueño de ser boxeador profesional. Mary Ann se opone a su aspiración recordando cómo su marido fue asesinado en el ring por Iván Drago hace más de 30 años, pero Donnie hace caso omiso y se marcha de su casa. Donnie intenta entrar a la Delphi Boxing Academy, manejado por el amigo de su familia, Tony Little Duke Evans Jr., el hijo del entrenador de Apollo, Tony Duke Evers. Pero lamentablemente, Donnie es rechazado. Donnie va a Filadelfia con la esperanza de contactarse con el viejo amigo y rival de su fallecido padre, el ex campeón de peso pesado del mundo, Rocky Balboa. Donnie conoce a Rocky en su restaurante italiano, Adrian's, nombrado en honor de su fallecida esposa, y le pide a Rocky que sea su entrenador. Rocky se resiste a volver al boxeo ya habiendo realizado un regreso temporal a una edad avanzada, a pesar de haber sufrido un trauma cerebral durante su carrera como peleador. Sin embargo, acepta. Donnie le pregunta sobre su tercera pelea oculta entre él y Apollo, justo luego de que Apollo le ayudara a recuperar el título de peso pesado contra Claver Lang, y Rocky le comenta que en esa pelea íntima, Apollo ganó. Donnie entrena, también encuentra el amor en Bianca, una cantante y compositora con potencial. A Donnie, ahora conocido como Hollywood Donnie, derrota a un peleador local y se esparce la palabra de que es el hijo ilegítimo de Creed. Entonces, Rocky recibe una llamada de los representantes del campeón mundial de peso semi-pesado, Brady Ricky Conlan, quien está obligado a retirarse debido a una sentencia en prisión pendiente. Conlan ofrece hacer a Donnie su retador final, siempre y cuando cambie su nombre a Donnie's Creed. Donnie se resiste inicialmente queriendo forjar su propio legado, sin embargo, posteriormente acepta. Mientras ayuda a Donnie a entrenar, Rocky lamentablemente se entera que sufre de cáncer y no está dispuesto a pasar por la quimioterapia, recordando que no fue suficiente para salvar a Adrian cuando ella tuvo cáncer de ovario. Su diagnóstico y el hecho de que su mejor amigo y cuñado Poli Penino había fallecido, además de Adrian, Apollo y su antiguo entrenador, Mikey Goldmill, lo fuerzan a confrontar su propia mortalidad. Viendo a un Rocky perturbado, Donnie le insta a que busque tratamiento. Donnie pelea contra Conlan en el pueblo natal de este último, Liverpool, Inglaterra, en el Godson Park. Para sorpresas de todos, Donnie enfrenta a Conlan con todo lo que puede. Pasado un momento, Conlan noquea a Donnie, pero este se levanta para noquear a Conlan por primera vez en la carrera de este último. Luego de una reñida pelea, Conlan gana por decisión dividida, al igual que Apolo, retuvo su título por decisión dividida contra Rocky. Sin embargo, Donnie se ha ganado el respeto de Conlan y el público mientras Max Kellerman narra la pelea para HBO diciendo que Conlan ha ganado la pelea, pero que Creed ha ganado la noche. Conlan le dice a Donnie que él es el futuro de la división de los semipesados. Y la película termina con Donnie y un débil pero mejorante Rocky caminando por los escalones de Rocky en la entrada del Museo de Arte de Filadelfia. De este modo, pasamos a la segunda entrega de esta saga Creed II de 2018. Está protagonizada por Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Tomtom, Dolph Lundgren, Florian Monteau, Felicia Rashad y Wood Harris. La trama sigue el entrenamiento de Adonis Creed para vencer al célebre hijo de Ivan Drago, el boxeador que mató a su padre en el cuadrilátero hace 30 años. Esta historia comienza tres años después de la derrota de Donnie ante Ricky Conlan. Adonis Creed obtiene una serie de triunfos que culminan en una victoria sobre Danny Wheeler para ganar el campeonato mundial de los pesos pesados de la WBC. Convertido en una estrella mundial, Adonis le propone matrimonio a su novia Bianca Taylor, quien acepta casarse con él. Cuando Bianca sugiere comenzar una nueva vida juntos en Los Ángeles, Adonis se muestra reacio a dejar su vida en Filadelfia, tomando en cuenta su buena relación con su entrenador y tutor Rocky Balboa. Mientras tanto, en Kiev, Ucrania, Ivan Drago, un ex boxeador soviético que mató al padre de Adonis, Apollo Creed, ve la oportunidad de recuperar la gloria que le fue arrebatada como resultado de su derrota contra Rocky en una pelea enfrentando a su hijo Víctor Drago contra Adonis. Todo esto con la ayuda de Buddy Marcel, un promotor que ha seguido de cerca la carrera de Víctor. Cuando Rocky se niega a apoyar la decisión de Adonis de aceptar el desafío de Víctor, Adonis se siente traicionado y posteriormente decide irse a Los Ángeles. Adonis y Bianca se establecen en un lujoso apartamento en Los Ángeles, cerca de la madre adoptiva de Adonis y viuda de Apollo, Mary Ann. Cuando se adaptan a su nueva vida en la costa este y se preparan para la próxima pelea contra Víctor, Bianca se entera de que está embarazada. Adonis recluta a Tony Little Duke Evers, hijo del entrenador de su padre, como reemplazo de Rocky. Abrumado y tenso con todos los acontecimientos recientes de su vida, Adonis se lanza en el entrenamiento. Llega el día de la pelea en Las Vegas, pero desde el comienzo Víctor se muestra más dominante hasta el tercer round, donde Doni sufre graves lesiones que hacen que Tony considere detener la pelea. Sin embargo, Doni se resiste y continúa soportando los golpes y a un minuto de finalizar el round, Víctor es descalificado por golpear a Adonis mientras está caído, lo que le permite a este último retener el campeonato mundial de los pesos pesados, pero deja a Adonis en muy mal estado con la arena en silencio. Con su cuerpo y su ego destrozados, Adonis se desconecta cada vez más de Bianca. Mary Ann se acerca a Rocky con la esperanza de que vaya a ayudar a Adonis a salir de su depresión. Rocky visita a Adonis y se reconcilia. Este acepta entrenar a Adonis adecuadamente para una revancha contra Víctor, quien está sufriendo pruebas físicas excesivamente exigentes por parte de su padre. Luego, Bianca da a luz a una niña y la llaman a Mara. Los temores de Adonis y Bianca se hacen realidad cuando su hija nace sorda, heredado del trastorno auditivo degenerativo progresivo de su madre. Víctor, que continúa acumulando victorias en el ring y burlándose de Adonis públicamente, recibe presión constante de su padre, que disfruta de la atención de múltiples delegados rusos. En una cena estatal, Víctor e Iván se reencuentran con Ludmilla, madre de Víctor y ex esposa de Iván. Enfurecido al verla, Víctor reprime a su padre por volver a interactuar con las personas que le abandonaron en el pasado, haciendo referencia a cómo la élite rusa y Ludmilla dejaron de lado a Iván tras su derrota a manos de Rocky. Mientras tanto, Rocky lleva a Adonis a un lugar abandonado en el desierto de California para volver a entrenarlo, y lo describe como un lugar donde los combatientes renacen. Adonis se somete a un riguroso y brutal régimen de entrenamiento con Rocky, adaptándose a la clase de castigo que ahora sabe que recibirá de Víctor en el ring. La revancha, esta vez es llevada a cabo en Moscú, es considerablemente más equilibrada, ya que Adonis, más controlado y concentrado que en la primera pelea, intercambia golpes con Víctor de forma más equitativa. Dado que Víctor está acostumbrado a ganar todas sus peleas por knockout, sus peleas nunca han durado más allá de una cuarta ronda, algo que Adonis usa a su favor mientras soporta el castigo de Víctor más profundamente en el combate, incluso después de sufrir una rotura de costillas. Al llegar al décimo asalto, Adonis logra aterrizar, secuencia tras secuencia de golpes efectivos, derribando a Víctor dos veces consecutivas. Ludmilla, quien había estado sentada en primera fila con alguno de los partidarios de Víctor, se marcha cuando la pelea se torna a favor de Adonis. Esto debilita a Víctor emocionalmente y hace a Iván ver que su hijo tenía razón. Al ver a Víctor acorralado y recibiendo múltiples golpes sin devolver ninguno, Iván se da cuenta de que su relación con su hijo es más importante para él que su antigua gloria y tira la toalla, concediéndole la pelea a Adonis para asegurarse de que su hijo no sufra lesiones graves. Aunque Víctor está avergonzado, Iván lo consuela y le asegura que peleó bien y que no importa que haya perdido. Bianca sube al ring para celebrar la victoria de Donny junto a él y Lidl Duke. Rocky se aparta, diciéndole a Donny que es su momento y se sienta en las gradas a verles desde afuera del ring. Luego, Víctor e Iván vuelven juntos a Ucrania para seguir entrenando. Por primera vez, Adonis visita la tumba de Apolo, donde hace las paces con su difunto padre y la carga de continuar con su legado. Él y Bianca le presentan a su nieta Amara, que lleva los audífonos nuevos. Adonis se marcha con Bianca y su hija. Posteriormente, Rocky viaja a Vancouver para hacer las paces con su propio hijo, Robert, y se encuentra con su nieto, Logan, por primera vez recalcando lo mucho que se parece a Adrienne, su difunta esposa y madre de Robert. Y de este modo, termina la segunda entrega. Pasamos a la última película de esta saga, Creed III, de 2023. Dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan, también cuenta con las actuaciones de Tessa Thompson, Felicia Rayshad y Jonathan Majors. Esta es la primera película de la franquicia sin Sylvester Stallone como Rocky Balboa. La historia comienza en Los Ángeles en el año 2002. Adonis Creed se escapa con su mejor amigo, Damian Anderson, para ver a este último competir en un combate de boxeo. Después de que Damian gana, Donnie se encuentra con un hombre llamado León en una tienda a quien ataca. 15 años después, en el año 2017, Adonis Creed pelea en la revancha contra Ricky Conlan. Y pese a que Conlan está confiado en su victoria, Donnie aplica golpes estratégicos que en su momento Dame le enseñó y lo noquea, convirtiéndose en el campeón indiscutible de peso pesado. En la actualidad, Donnie está retirado del boxeo con un récord de 27-1 y centrado en su esposa y su hija. Donnie también dirige la academia de boxeo de Delphi con Little Duke Jr. y está promoviendo a su alumno el campeón mundial, Félix el Guerrero Chávez, en un combate contra Víctor Drago. Mientras tanto, Dame sale de prisión tras 18 años y visita a Donnie. Dame revela que se ha mantenido en forma y todavía desea boxear, lo que lleva a Donnie a invitarlo al gimnasio para entrenar a Chávez. Todo esto en contra de las objeciones de Little Duke. Dame boxea bien, pero su estilo agresivo atrae el desdén de Chávez y Little Duke. Luego, Dame visita la casa de Donnie, donde Bianca se entera que ambos pasaron un tiempo en un hogar grupal. En privado, Dame le expresa su deseo de una oportunidad por el título contra Chávez, a lo que Donnie se niega. En una fiesta del sello discográfico de Bianca, Víctor Drago es atacado por un asaltante desconocido, y su lesión le imposibilita su pelea con Chávez. Donnie sugiere a Dame como oponente, lanzando una pelea de perdedores muy parecida a la primera oportunidad por el título de Rocky Balboa, donde Chávez acepta. Durante la pelea, Dame juega sucio, pero noquea a Chávez de forma brutal y ganando el campeonato indiscutible de peso pesado, para molestia de Little Duke, quien acompaña a Chávez en la ambulancia. Después de la pelea, a Donnie visita a su madre, quien le muestra las cartas que Dame le escribió y las cuales había guardado, porque consideraba a Dame una mala influencia. Una carta contiene una imagen que muestra a Dame con un tipo que Donnie reconoce como el que agredió a Drago. Al darse cuenta de que Dame orquestó el ataque a Drago, Donnie lo confronta, pero termina con un ojo morado después de que Dame le reproche su tiempo en prisión y lo que ha sufrido. Teniendo ahora que afrontar su pasado, a Donnie no puede confiar en Bianca, pero después de que Mary Ann muere de un derrame cerebral, él le revela a Bianca lo que sucedió cuando era más joven. León era un cuidador en el hogar grupal que golpeaba a los jóvenes. Después de que Donnie atacara a León, los amigos de éste trataron de ayudarlo, lo que provocó que Dame sacara un arma para evitar que hirieran a Donnie y cuando llegó la policía, Donnie huyó rápidamente del lugar, pero Dame fue arrestado. Intentando bloquear el recuerdo, Donnie jamás contactó a Dame desde su arresto y le dice a Bianca que solo hay una forma de afrontarlo, que es pelear contra Dame. A Donnie interviene en el programa First Take, donde Dame lo llama para incitarlo por teléfono y tratar de humillarlo. Donnie desafía a Dame por el campeonato y éste acepta. A pesar de las múltiples heridas sufridas durante su carrera pugilística, a Donnie completa un intenso entrenamiento con la ayuda de Lidl Duke y un recuperado Víctor Drago, quienes le preparan para la gran batalla que le espera ante su temible rival. El combate se celebra en el Dungeon Stadium y es apodado la Batalla de Los Ángeles. A Donnie se enfrenta a Dame en una pelea agotadora e igualada, durante la cual sobrevive a la cuenta de protección pese a sufrir un terrible golpe en el corazón. En el 12º Round, A Donnie sigue el consejo de Lidl Duke y aprovecha el cansancio de Dame lanzando una gran serie de golpes que lo noquean de forma fulminante, recuperando el título. Posteriormente, A Donnie se reconcilia con Damian y ambos chicos admiten que no fue culpa del otro. Donnie se une a Bianca y a Mara en el ring del estadio vacío y de este modo finaliza esta entrega. Esta trilogía es una serie de películas que rinden homenaje a la franquicia de Rocky mientras crea su propia identidad. Abarca una historia conmovedora sobre la lucha, el legado y el poder de seguir nuestros sueños. Con actuaciones destacadas, una dirección sólida y una mezcla perfecta de acción y emociones, esta saga se posiciona como una imprescindible tanto para los fanáticos de la serie de Rocky como para aquellos que buscan una experiencia cinematográfica cautivadora. Gracias a una interpretación carismática y natural de Michael B. Jordan, a buenos guiones y a un estupendo trabajo de Stallone, Creed es un espectacular añadido al canon de Rocky, que sin dudas agregan un aire fresco a la leyenda de Balboa. Creed hace justicia a sus raíces al mismo tiempo que prueba que se puede hacer algo nuevo. No olvides suscribirte y darle like para no perderte un próximo video. Muchas gracias por ver y acompañarme hasta aquí y nos volveremos a ver en el próximo video de Dog Sessions. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!